¿Y no viene el portero a rocear a decirme que no entro con la gorra de caja rural? ¿Qué le pasa a ese que parece un lenguaje a la plancha, el mongolo? Te he quitado la gorra, hermano. Tengo más entrada que etiquetea. Hermano, más entrada que Vegetta en un descapotable, pero... Hay que entrar, como sea, hermano, hay que entrar. Hay que entrar, que hay en el reserva ahí tela de niña. Mira, esto es una ventana, ¿no? A ver, sube, sube, sube. ¡Métele, métele! ¡Métele, métele! ¡Ya me dejó el codo, hermano! ¡Tú! ¿Y qué? Hermano, que te doy emojado, que te doy pepanzado. Y yo un cubate se me quita. Venga, vamos por uno, vamos por uno, venga. Oh, mon dieu. Esta discoteca es única. ¿Y qué? Yo no sé cuando hay aplaus reservado, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántas tías con grandes pechos hay en esta discoteca? ¡Ja, ja, ja! Celsa, sonor, más peñas, alcohol. La costa del sol, pollo y arroz, medio cartón. Campos de golf, niqui, nicole, sí o no. Juan y el Spock, Harry Sulford, Agnes y Brock. Cuando vas, estoy mi follón, jana mi montón. Me fui yo, ripón. ¡Ay, ya me llamo! No sé si es un sexo, sé que me quemo, no, no. Y del final, somos mi chión. 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 Pues chame, Quique, ¿cómo tiene el codo, hermano? Bueno, pues no me ve, que parezco un langgy, bro. Pero escúchame una cosa, ¿tú has visto a la chiquitilla del reservado? La que parece niqui, nicole, ven al maden. ¿Qué ha visto? Esa va a caer, hermano. Hazme la cobertura. Voy a hablar con el novio, voy a entretenerlo, que lo conozca de Erkin Vox. No, mamá es un mozardo. Tírale, tíralo. Voy, pa' allá voy. Todo el fútbol, con la nenex, y me salen suel. La nenex, 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 la nenex. Roast the office. Roast the office. Roast the office.